¡Sí señor! Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Diarios de Polzeta. Bueno, hermoso día, divino para rutear un poco, para rodar y para hacer un video épico. Bueno, épico porque tengo muchas ganas de hacer varias cosas. La primera, vamos a ir a conocer la ruta 12, yo todavía no la conozco. Es una ruta panorámica que va entre las sierras de Minas, bajando hacia el sureste. Para eso vamos a tomar la ruta 101, después la 8. Podríamos agarrar la 81, la derecha y tomar un poquito más abajo la 12. Pero bueno, hice otra vez con Pulsa en Facebook, en Moto Uruguay y en Motociclistas Uruguayas Tu Lugar. Y ahí me tiraron varios piques, entre ellos que la 81 está linda, pero tiene algún tramito off-road. Y como no la conozco, vamos a hacer el tramito un poco más largo y aprovecho un poco más la 12. Que también me dijeron que estaba un poquito bacheada, que es esa ruta prima hermana de la 60, que la hicimos hace unos meses. Te dejo el video por acá. Pero me quedé con la espinita porque me dijeron que los paisajes son lindos. Estás más fea que la 60, sí, la 60 está impecable. Impecable, pero que la 12 estaba muah, bocato di cardenale a nivel de paisajes. Y si vas con tiempito y querés recorrer la tranqui, no hay problema. Sobre todo ahora que tengo cubiertas nuevas. Fue una de las razones principales, por lo cual la otra vez hice la 60 y no la 12. Porque estaba de ruedas muy mal. Te dejo acá también las mejoritas que le hice hace poquito al Z1000. Bueno, en el medio de todo esto, como es un viaje, una ruteadita, con tiempo, tranqui, para disfrutar. Se me ocurrió retomar el geocaching. Y voy a dejar algo por ahí por la 12 para que tengas una excusa más para salir. Estás embolado y de repente decís, ¿sabes qué? Me voy a buscar el geocaché de Pol Z en la ruta 12. Te divertís un rato buscando eso y te recorres una ruta que promete. Y vamos con un tema más que me gustaría tocar, que es el tema de las naftas. Esto lo voy a tocar muy por arriba. Es una prueba de usuario nada más. Sencillo, existe esa teoría y muchas veces contratada por usuarios. Que dice que usar premium, nafta premium, optimiza el rendimiento de la moto y mejora el consumo. Yo te cuento que siempre utilicé nafta super, sin ningún tipo de problema, en esta moto y en todas las anteriores que tuve. Pero hay amigos que me han dicho, pero usa premium, porque vas a notar enseguida la eficiencia en el consumo. A ver, lo que se me plantea es que se incrementa, digamos, en un kilómetro por litro el rendimiento. Pero la diferencia es tan chiquita que tal vez no valga la pena. Digo seguir con super, obviamente, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, ¿qué hice chicos? Voy a parar por acá un segundito. Tomé una foto al kilometraje de la moto. Llené el tanque, no sé si lo ven, hasta la chapita. Y lo que voy a hacer es, hacer unos cuantos kilómetros, capaz que cargo en minas, nuevamente. Y ahí voy a sacar el rendimiento que me hizo con nafta super. Esa va a ser la última vez que ponga nafta super. Yo no sé si toda la vuelta, después voy a seguir hasta valantiales. Y voy a volver mañana, siempre echando nafta premium, a partir de ese momento. Esta moto la tengo probada. Hice un viaje a San José y a la vuelta, era una de las primeras veces que controlaba la moto. Me dio unos 16 kilómetros, 16 kilómetros y medio con un litro. Obviamente, sin hacer cosas locas, es un promedio solamente para tener un control y constatar esta cuestión de super versus premium. Así que no voy a buscar demasiada velocidad. Voy a andar como siempre. Yo ando a 120, 130, no más de eso. Obviamente, alguna gracia hacemos. Pero por lo general, si hago a ruta, voy 120, 130 y no me caliento la croqueta. Ah, me olvidaba que lo que hice también fue cambiar el filtro de aire. En ese video de las mejoras, también contaba que vine aquí a Kawasaki, Uruguay, a cambiar el filtro de aire. Así que creo que estamos en un momento óptimo como para hacer ese control. Bueno muchachas, bueno muchachos, marchamos hacia 101, luego ruta 8, para ahí sí tomar la 12. A ver qué nos depara esta ruta que promete unas vistas espectaculares, dale. Bueno, llegamos a la ciudad de Minas. Aquí vamos a tanquear nuevamente, a llenar el depósito de combustible. Ya podemos pasar a premium, porque lo importante aquí es hacer el cálculo de cuántos litros consumimos. No importa lo que ponemos, podemos poner agua igual. No pongan agua, por supuesto. Pero ya podemos pasarnos a premium. Saludamos. Entonces buscamos estación, hacemos el cambio de combustible. El registro fotográfico lo tengo que hacer para constatar los litros. Pero todavía no voy a iniciar el cálculo de cuánto consume con premium, porque lo que voy a tener en el tanque es una mezcla. Entonces voy a esperar a la próxima tanqueada para seguir haciendo esta pruebita de super versus premium. Bueno, varias cosas. Ya tenemos el primer parcial. Estoy bajando por la calle Pérez del Puerto, por si alguien quiere llegar a la 12 por aquí por Minas. La estación de Ancap, la primera a la derecha. Viniendo desde Montevideo, por supuesto. Ancap, la primera a la derecha del puerto hasta el final. Eso es lo que voy a hacer para después tomar la 12. Bueno, te decía varias cosas. Lo primero, hicimos 119 kilómetros con 7 litros y medio de nafta super. O sea que, primeras dos conclusiones. El filtro de aire no colaboró mucho. Y segundo, la Z1000 es un relojito. Me dio 16 kilómetros por litro. Sumale a que no fue una ruteada, digamos, directa. Entonces estamos en esos 16, 16 y medio que te contaba de promedio. Ahora vamos a empezar a echar Premium y vamos a ver si hay algún tipo de diferencia en el consumo. Bueno, seguimos adelante hacia la ruta 12. Aquí habría que tomar a la derecha, si mal no entiendo. Y aquí estamos en la ruta 12. ¡Vamos arriba! Bueno, seguramente en la GoPro no se note. Por eso no voy a dar la vuelta. Pero apenas tomamos la ruta 12, bajamos un poquito. Después subimos, hicimos como una colinita. Y cuando llegas arriba al arranque nomás se abre como una ventana gigantesca que es alucinante. Con las sierras de fondo, muy bueno. Arrancamos bien, vamos a ver qué pasa. La ruta está muy bien por acá. No me le hablen mal de la ruta. Así que seguimos rumbo a Maldonado, ¿eh? Bueno, dejamos la rotonda donde da opción a tomar la 60 e ir hacia Interbañaria. Nosotros seguimos por la 12, por el lado del pueblo de Edén. Acá sí, ya la ruta se torna un poco más abrasiva. Bastante más abrasiva. Pero bien, seguimos bien por ahora. Carteles de estos, de curva y contracurva, cerradita. Ahí por todos lados. Así que al que le gusta ir tumbando un poquito, es ideal. Ahora toco el mazo y digo corrijo. Miren lo que es, ¿eh? Bastante parches ya aquí en esta zona. Va tendiendo más a camino que a ruta. Pero no es intransitable ni mucho menos. Por lo menos para los que me habían comentado. Bastante parches, chicos, ¿eh? Bastantote. Pero se ve que están arriba de la ruta y tienen la intención, por lo menos, de tapar, de bachear seguido. Todo esto negro que se ve sobre la ruta es nuevo. Así que, por lo menos, es señal de muestra de interés. Toda esta partecita está recién, no sé si bituminizada, se dice. Bueno, seguimos adelante y sigo esperando por los paisajes. Hasta ahora, me voy quedando con la ruta 60. Bueno, y hasta que aparecieron. Estoy seguro, estoy seguro que la GoPro no se nota. Pero, wow, esto es un paisaje espectacular. Lo que me gusta de esta ruta, sí, es que van apareciendo como esas ventanas. Te metés en un lugar donde la ruta no tiene mayor visibilidad. Y de repente, subís a una cumbrecita y, wow, abrido de vuelta. Te encontrás con un valle y con montañas al fondo. Montañas, cierras al fondo. Espectacular. Dame más. ¡Suscríbete al canal. bueno chicos con este paisaje les digo que este es su momento les dejo el geo caché por acá miren qué paquetería una latita de tomate de juguetes espectacular tienen para venir a chiviar si no saben cómo jugar les dejo por aquí cómo se juega a esta búsqueda del tesoro 2021 si no saben cómo esconder y cómo localizar también te dejo aquí para que lo puedas hacer te dejo el papelito para que pongas la firmita en este caso te dejo un papelito de un cable de embrague de la rx 125 saludos de la finita que se diviertan 14 el 11 del 2020 muchachos la pelota está en su cancha lo dejo por aquí vengan a disfrutar de la ruta 12 y encuentren este geo caché y Gracias por ver el video. Bueno, miren dónde estamos, porque la otra vez estuvimos por acá y no nos dimos cuenta, esto es bien de ignorante, allá arriba, ya lo pasamos, está Viña Edén, ya estuvimos ahí, ¿ustedes se acuerdan de eso? Te dejo por acá también el viajecito a manantiales que hicimos, del amigo brasilero que tenía esa bodega, ese viñedo ahí. Así que la ruta 12 es la misma que la de Viña Edén, la cual dije en la anterior instancia que no era nada bueno para mis desgastados neumáticos. Por suerte ahora vengo con nuevos, bueno muchachos momento decisivo, empalme con ruta 9, aquí vamos a hacer una magia que no lo tenés que hacer, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Dejamos la 12 porque de aquí para adelante creo que la ruta 12, cuanto más del lado de Maldonado, creo que más pierde su encanto. Y como yo estoy yendo para el lado de manantiales, me la voy a jugar nuevamente por la 104 que estaba hecha un desastre. No sé si te tengo que dejar nuevamente una etiqueta por acá o es uno de los que ya te dejé, no puedo repetir el mismo video. Pero otras águilas ya me dijeron que pasaron por ahí y no está tan mal como la otra vez. Pero bueno, tomo esa opción. Vamos a hacer, digamos, un repaso de lo que me pareció la ruta 12 que es paradigmática, digamos, en el mundo motero aquí en Uruguay. Por lo menos lo que se comenta en los foros o en los grupos de motos. Debo admitir que después de transitar la 60 no me sorprendió. Es una muy linda ruta a nivel paisajístico. Tiene curvas y contracurvas también bastante interesantes. Ahora, si a vos te gustan las curvas y te gustas tomarlas de manera divertida, tenés que tener muchísimo cuidado. Porque esos restos de bitumen, esos restos de parches que se transforman en piedritas, están por todos lados. La carretera, clarito, no es un desastre. Podés hacerlo en una deportiva, podés hacerlo en naked, podés hacerlo en custom, en lo que quieras. No vas a encontrar un cráter en el medio de la ruta. Pero es abrasiva, es bastante irregular, tiene mucho parche. Y si encontrás, de repente, algún día con esos pozos que están mal emparchados o que el parche se levantó por el desgaste de los vehículos. Bueno, te podés llegar a llevar un sustito si te andás haciendo el Valentino Rossi por donde no lo tendrías que hacer. Tengo que elegir una de esas dos rutas panorámicas emblemáticas. La 12, muy linda, pero me quedo 20 veces con la ruta 60. Creo que está hasta más preparada, digamos, desde el punto de vista turístico. Una ruta que está a nivel de suelo, de piso, impecable. Es una pista. Y a nivel paisajístico, uff, también un despelote. Tiene diferentes puntos panorámicos, vistas espectaculares. Pero bueno, me saqué las ganas y conocemos la ruta 12. Pero, ¿qué pasó con la Nasta Premium? Para eso tenemos que hacer un viajecito al futuro y volver. Back to the future. Paul, querido, acá tú, yo del futuro, te pido que no me apures si me querés sacar bueno. Porque evidentemente no nos vio. Si se fijan acá, todavía nos queda un cuadradito. Quiere decir que el gasto lo hicimos bastante bien, pero ese cuadradito todavía es mezcla. Entonces, vamos a gastar un poquito más y vamos a llenar. Lo otro, que también es un problema, Paul, es que nos quedan 50 kilómetros para llegar a destino. Por ende, es muy injusto hacer un control de este tipo con tan poquita distancia. Te propongo, Paul, ir un poquito más al futuro, a ver si podemos resolver. Muy bien, gracias, Paul, del futuro del pasado. Ya estamos por aquí, por la zona de Colón, Melilla. No sé bien qué barrio es. Zona del Hospital Zambuá. Vamos a ir en búsqueda del acento 2. Vamos a ir al este nuevamente. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que ya hicimos. Completamos con Premium. Vamos a tomar un registro de los kilómetros que llevamos. Voy a agregar por las dudas un registro del Trip A. Voy a colocar en cero acá el odómetro del Trip A. Vamos a hacer unos 100, 119 kilómetros, más o menos con las mismas características que hicimos con la primera toma. Y después vamos a volver a reponer combustible, a tanquear hasta la chapa nuevamente, para saber cuántos litros entraron y estimar el consumo. Bien sencillo, el procedimiento es casi el mismo, así que vamos a ello. Tenemos Premium. Limpeca. Bueno, muy bien, momento de control. Al final no fueron 100 kilómetros, fueron 82, pero bueno, más o menos. El control lo podemos hacer bastante exacto. Vamos a ver, cambiamos Trip. Ahí estamos. Odómetro. Maestro, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos arriba. ¿Qué pones? Voy a poner Premium. La voy a dejar así, media horizontal, porque le estoy muy bien del consumo. A ver si gasta más con Común, con Super o con Premium. No, supuestamente con Premium también. Ah, supuestamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, señoras, bien, señores. Prueba terminada. Me acaba de dar casi 16,90. Redondeo a favor de la Lafta Premium y me quedo con esos 17. Que a ver, las pruebas nunca son idénticas. No hice el recorrido idéntico. Puede haber un poco más de viento para un lado, un poco más de viento para el otro. No tengo esa posibilidad. Lo cierto es que me dio más en rendimiento. Ahora tendría que hacer la cuenta de cuánto aumenta la autonomía para darnos cuenta cómo ese kilómetro de más por litro colabora en ese sentido. A ver, de pique diría que es bastante interesante, ya que la diferencia en precio de la Nafta Super versus Nafta Premium es de 2 pesos, nada más. Estoy empezando como a notar pequeñas diferencias que antes no las encontraba. El sonido es un poco distinto. Arriba creo que va un poco más fina con Premium. Capaz que me estoy haciendo la cabeza. Pero no nos vamos a quedar con la duda y vamos a hacer la cuenta de autonomía total. Vamos a salir de la rambla y vamos a hacer la cuentita. O sea que tenemos un tanque de 15,5 litros por 16 kilómetros cada litro me da 248. Y si hacemos los mismos 15,5 litros por 17 son 263. No es una cosa de locos, pero a veces 15 litros te pueden salvar la vida si te quedás sin Nafta acá y tenés que empujar la moto 5 kilómetros. Bueno, esta fue solamente una prueba sin mucho rigor. Evidentemente la Nafta Premium optimiza, es más eficiente. Cada uno haga su pequeña probita para ver cómo le rinde. No estoy dando absolutamente ninguna confirmación universal. Solamente que para esta Z1000 2010, bueno, esto fue lo que pasó. Así que prueba terminada. Amigos Pol Z del pasado, volvemos contigo. Video épico, ¿eh? A nivel de generación de contenidos tenemos la ruta 12, este desafío geocaching y esta pruebita de Nafta vs Premium como tercer mini contenido de esta ruteada. Ahora sí, señores, no queda mucho más para agregar. Me despido y como siempre espero verte la semana que viene. Nos vemos. Chau, 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 chau. Bueno, y te dejo el bonus track. Ya estoy sobre el asiento 4. Estaba totalmente en proceso de repavimentación. Casi te diría que de punta a punta. Aquí arrancamos bastante bien. Está muy transitable. Vamos a ver si cambia el escenario más adelante. Así por si venís a esta zona, sabés si la tenés que tomar o no. Bueno, no sé si será así hasta el final, pero bien. Muy bien, la 104. Rapidísimo. La arreglaron muy rápido. Esta parte ya tiene esta carpeta negra. Perdón la terminología. No tengo ni idea técnicamente cómo se llama. Un poquito más atrás estaba esa otra carpeta que va por debajo de esta. Que sí, es como más abrasiva esa gris, pero muy compacta. 10 puntos, ¿eh? Bien por la 104. La 104.